¿Qué es la detención de la Europa Fortaleza? o niños. Esta detención está enmarcada en lo que es la Directiva Europea de Retorno. El Parlamento Europeo aprueba una serie de leyes, entre ellas, para presionar a los países de América del Sur para que abran sus mercados a la libre circulación de capitales, a la libre circulación de empresas, a la libre circulación de artículos. Pero lo que tiene que ver con los seres humanos le niegan la libre circulación de seres humanos. Mira, los responsables políticos son muchos, pero en particular la mayoría de los partidos de derecha de Europa y también la mayoría de los diputados y eurodiputados españoles. Aquí hay que decir que salvo una o dos honrosas de sección, el Partido Socialista Europeo Español votó mayoritariamente la Directiva Europea de Retorno, que permite el encarcelamiento de hombres, mujeres y niños de 6 a 18 meses por una falta administrativa. El Partido Popular también la aprobó y también eurodiputados de diferentes partidos, entre ellos, Convergencia y Unión. Y hay algunos partidos que votaron en contra, pero el votar en contra no le insime de la responsabilidad de no haber generado una movilización social y política para que esta ley no se aprobara. Lo paradojal es que estos mismos eurodiputados son los mismos que se abrazaban y lloraban cuando cayó el muro de Berlín. Son los mismos que ahora festejan la creación de un muro invisible entre el norte rico y el sur pobre. Aquí, en España, quienes lo han llevado adelante han sido los diferentes gobiernos. En particular, la última modificación de la vida extranjería que llevó adelante el Partido Socialista Obrero Español con su presidente, el señor Rodríguez Zapatero, ha permitido que el tiempo de encarcelamiento, en los seres de encarcelamiento, pasara de 40 a 60 días. Esto con el justificativo de que había inmigrantes que era difícil poder determinar su país de origen. Pero nosotros creemos que esto es una vulneración más, porque ni un solo día se podría tener un ser humano por una falta administrativa, como es no tener papeles. Nosotros creemos que los centros de encarcelamiento se deberían cerrar y en el caso de su funcionamiento, como decía anteriormente, no hay una reglamentación que determine los deberes y derechos de los detenidos. Además, la situación de encarcelamiento es más inhumana que en un centro penitenciario normal, que es una modelo, por ejemplo. En cuanto a los centros de encarcelamiento en general y los últimos hechos, hay que ir. Invito a toda la ciudadanía que vaya un día de las 17 a las 19 horas y vea la familia, la escuela que tiene que hacer, en particular los fines de semana, y vea que eso no es un centro de encarcelamiento, eso es una cárcel. Una cárcel donde encierran a hacer su mano por una falta administrativa, como es no tener los papeles en reglas. Una cárcel que permitió o provocó que un inmigrante de Sabadell, Mohammed Abay, muriera. Una cárcel que hoy tiene detenido a Roy Flores García, un joven que cumplió el miércoles pasado 24 años, que su delito ha sido estar trabajando sin permiso residencia de trabajo en una fábrica de Martorell de inyección de plástico, de lunes a domingos, de 19 horas a 7 de la mañana, por 50 euros, con el objetivo de ayudar a su familia, pagarse sus gastos aquí, y ese ha sido su delito. Es decir, no lo encontraron en la calle vendiendo droga, ni lo encontraron robando, lo encontraron trabajando. Y en vez de llevarse detenido al empresario que estaba haciendo un fraude a Hacienda, tenía evasión fiscal, estaba haciendo una competencia legal con otros empresarios, porque claro, por 12 horas pagar 50 euros de lunes a domingo, exigiéndole a los trabajadores el máximo de productividad, dejando de lado medidas de seguridad industrial que debería tener cualquier empresa. Y esto es importante también decirle que fue una inspección de la Policía Nacional, junto con una inspección de trabajo. Y a los únicos que se llevan detenidos fueron a 10 inmigrantes que se encontraban sin permiso de residencia y trabajo. El empresario aún no ha estado preso. Es decir, acá es el reino del revés. Y las gestiones que hemos hecho con el defensor del pueblo, que ha ido a visitarlo, esto es un hecho importante, el defensor del pueblo de la ciudad de Sabadell ha ido a visitar al centro de entrenamiento extranjero, a Roy Flores, el día de su cumpleaños. Y fue a visitarlo y estaba sorprendido de Cindy Greu porque decía, Hugo, es una cárcel. Es tan peor que en la cárcel normal. De alguna manera esto no se debería permitir. Y él me decía que él tenía cierta facultad y cierta posibilidad de gestionar alguna cosa, que todo lo que pudiera hacer, que se lo pidiéramos que lo haría. Pero en definitiva ha sido esta movilización que ha llevado adelante la FAI, junto con demás organizaciones sociales particularmente, y hablando con distintos sectores políticos, que ha permitido que en el caso de Roy tenga la posibilidad de que le asista el derecho a la legítima defensa. Esto es algo que en cualquier sociedad democrática, también como el derecho al voto, se debe cumplir. La movilización que ha llevado adelante la FAI, todas las movilizaciones que se han hecho de distintos sectores sociales y también políticos, ha permitido que en vez de cumplirse las tradiciones el día 11, sin la posibilidad de la legítima defensa y que llegara el recurso a su jueza, se pospone hasta el día 20 para permitir que la jueza pueda evaluar si es extraditable o no. Él no tiene antecedentes penales ni aquí ni en Bolivia. Es un joven que ha venido como tantos a trabajar y a rehacer su vida aquí en Cataluña. Si se procesa su extradición sería un hecho grave, un atentado más contra la dignidad del colectivo inmigrante. Desde el Estado, desde el Ministerio de Trabajo y Migración, a través de su ministro, el señor Gorbacho, se ha empezado a criminalizar al colectivo inmigrante señalizándolo como el responsable de la crisis económica. Cuando yo les pregunto a los que puedan ver este video de que si hay un inmigrante que es director de un banco, si hay un inmigrante que es miembro de una gran multinacional dedicada a la especulación inmobiliaria, si hay algún inmigrante gobernando de alguno de los países y en particular España, no hay. En definitiva se no se responsabiliza de las consecuencias de una crisis de las cuales nosotros somos tan víctimas como los trabajadores autóctonos. Bueno, en particular queremos denunciar como Fahid de que hace dos domingos fueron brutalmente golpeadas tres mujeres y dos hombres. Dos hombres cuando ya estaban esposados, cuando ellos mismos se habían tirado el suelo para que no se esposaran. Y las tres mujeres también fueron brutalmente agredidas cuando ya las mujeres no estaban ofreciendo ningún tipo de resistencia porque nunca habían opuesto resistencia. Es decir, yo creo que la policía municipal de Sabay, pero en particular dos policías de Paisano, tuvieron un comportamiento fascistoide, no sé cómo llamarlo. En este caso a una mujer le tiraron el cabello, la levantaron el cabello, le pegaron dos puños en el estómago. Una mujer que está amamantando, que tiene una niña de siete meses. A otra de las mujeres también le pegaron un golpe de karate entre el estómago y el pecho que la dejó inconsciente. Y todo eso sin ningún tipo de justificación porque había dos policías de Paisano que se ve que no tenían nada que hacer y vieron a un grupo de inmigrantes y se les dio por golpearlo. Esto es un hecho grave, pero lo más grave aún es que el jefe, aparentemente, no sé exactamente si es el jefe, de la policía municipal, de la cual depende del ayuntamiento, está mostrando un video sobre unos hechos que sucedieron en una estación de servicio. Que no son los hechos que nosotros denunciamos como faiz, ni son los hechos que denuncia una de los agredidos, que era la única que quedó libre. Es decir, y esto se hace en el pleno municipal. Esto se hace porque fue invitado, me imagino, al grupo de portavoces por el ayuntamiento y por su responsable, el señor alcalde Guto. Creemos que estos hechos se dan porque no hay docencia por parte de las autoridades públicas de que los inmigrantes en primera hora somos seres humanos, que tendríamos que tener los mismos derechos, aunque no los tenemos, pero se nos debe tratar en igualdad de condiciones, y cuando nosotros planteamos de oficial, explíqueme qué es lo que está pasando, dicen, si no te gusta te vas para tu puto país, si no te gusta, esto es España. Acá, pero usted se está equivocando, dice, no, la policía tiene presunción de veracidad, en función de eso se respalda. Es tan grave lo que están haciendo aquí, que un hecho donde la policía municipal, estos dos presuntos policías de paisanos, son los agresores, ahora parece que lo quieren transformar en víctimas. Gracias por ver el video.